Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy os voy a hablar de los 5 inconvenientes que tiene para mí la carrera de pedagogía. Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. ¿Qué es el vídeo? Yo he publicado diferentes vídeos relacionados con el tema de pedagogía y siempre os he hablado bastante bien, porque ya sabéis que mi experiencia ha sido positiva, que volvería a hacer la carrera muchas veces. O sea, para mí ha sido una experiencia positiva, me encanta mi profesión y a mí me gusta. Pero eso no quita que sí que es verdad que la carrera en sí podría mejorar en muchas cosas y de eso trata este vídeo. O sea que vamos a empezar ya con la primera. Bueno, el primer inconveniente que yo me encontré es que a lo largo de los 4 años se hace mucho, demasiado hincapié en el ámbito educativo y no tanto en el social y menos en el empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Que si vuestra primera opción era educación infantil y habéis acabado en pedagogía, pues para vosotros genial. Pero para todas las personas como yo, que mi primera opción fue pedagogía y yo quería conocer a 360 grados la carrera y todas las posibles salidas profesionales que da, me quedaba siempre con que, pero ¿por qué solo nos habláis de niños cuando podemos estar en el ámbito social y en el ámbito empresarial? ¿Por qué no nos contáis que después de la carrera si te sacas un máster también puedes trabajar en recursos humanos, seleccionando personal, por ejemplo, en una empresa? ¿O por qué no puedo trabajar en una fundación de salud mental? No sé, para mí fue un inconveniente, yo me tuve que, pues eso, me espabilé yo sola y empecé a investigar de forma autónoma sobre realmente todas las salidas profesionales que tiene esta carrera. Otro inconveniente que creo que tiene la carrera de pedagogía es que hasta cuarto no haces las prácticas. Entonces, hay muchas carreras que incluso se hacen dos veces prácticas, una en segundo y una en cuarto. Hay carreras universitarias que incluso se hacen pequeñas prácticas en primero. Entonces, para mí es un punto a mejorar porque hasta cuarto realmente no pisas el ámbito laboral. O sea, hasta cuarto no te acabas de enterar tampoco qué hace un pedagogo o una pedagoga. Y eso es un punto, pues para mí, muy negativo porque si te preguntan en tercero, pues ¿por qué estás estudiando esto? A lo mejor ni siquiera sabes contestar en tercero de carrera cuando, si trasladamos esta misma pregunta a derecho, medicina, arquitectura o lo que sea, pues es que no van a dudar en la respuesta o quizás sí, pero no con tanta probabilidad como nosotros pedagogas y pedagogos. Por no hablar del hecho de que vas a hacer las prácticas solo una vez, es decir, que vas a tener una posibilidad y que si esas prácticas no van como querías, te vas a quedar con la idea de que ¿es esto la pedagogía? ¿Para qué he hecho la carrera para hacer esto? Os aseguro que muchas veces las prácticas sí que pueden ayudar incluso a insertarte desde el punto de vista laboral, pero muchas otras veces no son significativas. A lo mejor te tienen allí haciendo fotocopias cuando estás haciendo la carrera de pedagogía. Eso me pasó a mí. Yo tuve la suerte de que mi tutora me cambió de prácticas, pero hay mucha otra gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo y tu tutora te dice esto es lo que te ha tocado. Entonces te quedas como muy decepcionado por no hablar de que la asignatura de prácticas es una, creo que si no la más cara, porque es la que más créditos tiene y da mucha rabia. Vale, el tercer punto del que os quiero hablar, ya os digo que es un punto muy personal. Y es que te vas a encontrar, tú empiezas una etapa, la etapa de la universidad, en la que lo primero que piensas, yo creo que la mayoría es que encontraré nuevos amigos, haré nuevas amistades, quién estará conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la carrera de pedagogía, al menos según mi experiencia, el 70% de la clase está allí por rebote, es decir, pedagogía no fue su primera opción. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con que a lo mejor tú sí que escogiste pedagogía porque era tu primera opción y porque tú lo ves claro y tienes una motivación que tus compañeros no la tienen. Entonces, ¿eso qué va a crear? Pues que evidentemente no tengas tanta afinidad desde el punto de vista como estudiantes, ¿no? A lo mejor luego tienes afinidad desde el punto de vista personal y aunque esa persona quiera luego deje la carrera, sois mejores amigas o amigos. Pero sí que es verdad que desmotiva un poco que en una misma clase la mayoría de las personas estén allí porque les ha tocado, porque o entraban a hacer pedagogía o no hacían nada. Entonces, claro, yo creo que es un inconveniente porque os repito que en otras carreras como Derecho o como Magisterio o como mil otras, me vienen a la cabeza este, pero es muy difícil que en otras carreras la gente haya entrado por rebote. Habrán otras carreras más parecidas que quizás también pasará lo mismo, pero en general las personas entran en la universidad porque tienen claro que el dinero que se van a gastar, el tiempo que van a invertir y la profesión a la que van a optar es lo que realmente quieren hacer. En teoría, en pedagogía te vas a encontrar muy probablemente que la gente no acaba de tenerlo claro y eso, al menos desde mi punto de vista, pues desmotiva porque la gente... ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? Y es el plan, pero a ver, a lo mejor esto pasa en todas las carreras. Yo no lo sé, yo os hablo de mi experiencia de la carrera de pedagogía, a lo mejor pasa también en medicina. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que es difícil encontrar que todos tengamos en común que realmente estamos allí porque queremos ser pedagogos y pedagogas. El cuarto inconveniente que yo también me he encontrado es que a lo largo de la carrera puede ser que bastantes profesores te desmotiven. Yo he escuchado muchísimas veces, si queréis hacer esto, mentalizaros de que nunca vais a cobrar mucho, de que siempre vais a estar en lo mínimo, como en el salario mínimo interprofesional. Tampoco hay tanto trabajo, a ver cómo lo vais a hacer. Claro, cuando tú estás allí, tienes la edad que sea, pero estás invirtiendo tiempo y dinero en algo y tu mismo profesor te está diciendo que yo tampoco acabo de tener claro por qué estás aquí, eso es una caca. Desmotiva muchísimo y a mí lo que más rabia me da es que realmente todas las personas que hemos hecho la carrera nos ha gustado, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero yo tenía claro de que ese era mi camino y ahora mismo yo no me quejo para nada. Es más, creo que he sido muy afortunada porque con mi edad y donde estoy ahora estoy muy contenta. Entonces, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista económico también y pienso, si yo hubiese escuchado a esos profesores y hubiese dejado la carrera, que nunca lo he pensado, pero no sé, me imagino estar en la cabeza de otra persona y no sé, a lo mejor hubiera perdido muchas oportunidades por haber escuchado a ese profesor, ¿no? Entonces, claro, sabe mal que haya los mismos profesores de la carrera que estén impartiendo una asignatura que te desmotiven, porque yo creo que nos deberían tampoco decir mentiras ni decir cosas que no son, claro que no, el mercado laboral es difícil, está complicado, también yo hice la carrera en plena crisis económica, no sé, pero creo que también está bien que demos un poco de esperanza a los jóvenes de hoy en día. Entonces, y sobre todo que cuando hablemos, no hablemos por nuestras opiniones, ¿no? Sino que sobre todo cuando eres profesor, que des una... que des información que es conocimiento, ¿no? Que son opiniones. O sea, tienes que saber muy bien cómo está el mercado laboral antes de decir, no sé por qué estás aquí, pero realmente tú, profesor, que solo estás en el mundo académico, sabes que yo podría trabajar en lo social y que hay mucho sitio para los pedagogos en el ámbito social, incluso en el empresarial, y no hablemos del ámbito educativo. Vale, y el último punto, que está un poquito relacionado con el segundo, es que toda la carrera de pedagogía es muy teórica. Por eso también os digo que está relacionado con el segundo punto de las prácticas, ¿no? De que realmente hasta cuarto es mucha teoría. Tú te tienes que espabilar mucho por tu cuenta y te tienes que interesar mucho, tienes que realmente tener vocación para interesarte y para acabar de entender realmente el pedagogo o la pedagoga qué hace. Porque si solo vas a clase y esperas a que los profesores te iluminen, mal, porque ya os digo que mi experiencia fue que yo me tuve que espabilar yo sola, informarme yo sola, preguntar, no sé, como ser bastante autodidacta. Que por otro lado, el punto positivo es que también en la universidad aprendes a espabilarte. Esto ya no es bachillerato, ya no es lo que me dice el profe, lo apunto, lo vomito en el examen y luego así hasta que acaben los estudios. Pues no, en la universidad realmente se nota si, se llega a saber si realmente esa es tu vocación por la implicación que tú tienes. Por eso yo muchas veces me indignaba un poco, porque muchos compañeros se quejaban, pero es que yo creo que realmente no tenían la vocación. Porque si te quejas tanto es porque quizás ese no es tu sitio y es otro y no pasa nada. Pero entonces cambia, no estés aquí solo quejándote cuando ya sabes que tampoco te vas a dedicar a esto, ¿sabéis? Bueno, estos han sido para mí los cinco inconvenientes que ha tenido la carrera de pedagogía. También os tengo que decir que yo lo he hecho en la Universidad de Barcelona, a lo mejor en otras universidades es diferente. Yo os digo mi experiencia en la universidad donde yo lo he cursado. Y nada más, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis me la podéis dejar en los comentarios aquí abajo. Espero que el vídeo os haya servido y nos vemos muy pronto en otro más. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.